Bien, háblame de amor, calmaré el dolor de tus heridas, Natalia. ¿Cómo alguien puede tener tan mala suerte? ¿Cómo está ella ahora? Está dormida, le hemos dado una pastilla tranquilizante. ¿Y qué dice Raúl? Bueno, él está preocupado. Dice que la muerte de ese hombre va a traer dificultades. ¿Por qué? No sé. No me digas que lo han matado. Sí, eso parece. ¿Pero quién? No se sabe, ni siquiera Raúl lo sabe. Con razón. Pobre Teresa. Pedro, si te he contado esto, es porque Teresa ahora va a necesitar ayuda. Y tú y Sally son las personas que ella tiene más cerca. ¿Y tú? Bueno, pero yo estoy aquí en la casa. Sí, no te preocupes. Y pensar que tú lo ayudaste una vez. Bueno, no fue a él a quien ayudé, fue a Teresa. Me parece increíble. El esposo de su mejor amiga. No, y hay más todavía. ¿Más? Sí, la señora Rosalía se ha levantado. ¿Justo ahora? Y eso va a complicar más las cosas. Y tú crees...